Es el estilo de Huanchabalicano, gigantes de sequia, angarao, los hermanos Taipes, los traviesos del escenario, San Pico, Dios de los Taipes, Chavito de los Taipes, sentimientos, sentimientos, sentimientos. Med Chicaserte Medí P rock, Lord presentation, gigantes de sequia, angarao, los hermanos Taipes, nutriceros del escenario, Med Chicas 컨ник, por Peachborricano, gigantes de sequia, angarao, los hermanos Taipes, sentimientos, 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 sentimientos. La ola en la santa, señora Vamos, vamos Por las rutas de Andaraes De Huancabelica Y también uniendo a nuestros hermanos ayacuchanos A nuestros hermanos huancayinos Oye, travieso Mananachal, recorripe Mananachal, recorripe Samba chalegi pasakura Samba chalegi pasakura Mananachal, recorripe Mananachal, recorripe Samba chalegi pasakura Samba chalegi pasakura Siempre unidos como buenos amigos de Ricardo Guaypa por Centro Walter Paitán por Andajoya ¡Toda la vida! 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 ¡Así! ¡Toda la vida!